Al final se le están complicando las cosas al chicharrón a José Lillo porque usó falsamente el nombre del canelo y puso a este muchacho y creo que hay una mala noticia para José Lillo, que le encanta hablar de demandas, que le encanta hablar de mitotes, de mentiras y su mismo abogado, él declaró, José declaró que su abogado le dijo que era bueno ser mentiroso mientras las mentiras sean pequeñas. Pues hay un rumor que ya le calentó el terreno al verdadero canelo y que le están diciendo que no puede utilizar el nombre de canelo, que no puede utilizar pasando a otra persona como canelo porque el nombre está registrado. Ahora sí que se anda zurrando en lo poquito que tiene los pantaloncitos del chicharrón. Bueno, pero para que vean, y esto es ver de las redes sociales cuando hacemos, cuando mentimos, cuando exageramos y la gente que apoyan a este tipo de contenidos digo, con eso cada quien somos libres de hacer lo que querramos, pero el utilizar a veces cosas a lo mejor el que puede ser demandado puede ser José porque está utilizando falsamente a canelo y canelo es una marca registrada del verdadero canelo y con esto él creo que le ha llegado un aviso que puede ser incluso parar todo lo que ha estado generando y al fin con tantas cosas que le pasan de repente entre hacer mitotes y mentiras y utilizar y decir en un momento, como dice el dicho tanto ir el cántaro al agua hasta que se rompe y hay muchas fuentes, incluso muchas críticas de sus propios fanáticos por haber utilizado el nombre de canelo y poner esto solamente para crear contenido aparte de que se burló también en el otro video donde hizo el mitote y la mentira donde está cantándole a un primo que supuestamente se fue de este mundo y lo desentierra es un video que ya viene de otro video de otro artista que ya lo hizo pero hay que recordar que también el chicharrón hace muchos videos ya creados por otros porque le gusta copiar y esta vez copió algo que no le debe de gustar nada y le puede afectar por copiar el nombre de canelo que opinas, que piensas de todas las cosas que hace el chicharrón ¡Saludos y hasta luego!